Bueno gente, se ha filtrado una de cosas de Free Fire Bueno, no es que se haya filtrado Sino que lo han dicho ellos mismos Es decir que, bueno, ahora vamos a ver un poco el nuevo videoclip que han sacado Y vais a flipar un poco con los pequeños guiños que nos dan Incluso, bueno, lo vamos a analizar un poco, ¿de acuerdo? Yeah Tranquilos, tranquilos, este no es No No Bueno, 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 una vez visto este pedazo de videoclip Vamos a ver un poco la descripción del vídeo para que veáis que no me lo estoy inventando Pone ahí, en el mismo vídeo pone muy pronto Eso que nos da a entender que, bueno, pronto va a haber un poco un nuevo mapa Un nuevo modo de juego, ¿de acuerdo? Y tal vez, con un poco de suerte, dos nuevas skins que son las que estarían promocionando en este videoclip Entonces vamos a echarle un vistazo, ¿no? Bueno, acabamos de ver que en los primeros segundos se inicia la pedazo de música que han puesto Y el nombre de Laura, supongo que este nombre va a ser para la nueva skin Que, bueno, la estáis viendo ahora, me encanta Bueno, justo en este frame, creo que, bueno, en estos frames creo que la podéis apreciar muchísimo mejor ¿Vale? La verdad es que, sí, me gusta bastante Bueno, aquí la segunda skin muy chula también Por el momento no nos han dicho tampoco el nombre Sabemos que la anterior se llama Laura, pero este no sabemos cómo se llama Bueno, aquí podemos estar viendo una máquina que tal vez serán los nuevos adversarios para el nuevo modo de juego Que la verdad es que, como estáis viendo, se destruyen con solo un golpe Es decir, que se podrían destruir perfectamente con solamente una bala Y eso estaría bastante interesante En plan, en vez de un modo de juego de zombies Pues con estas mierdas voladoras que te atacan por lo que estamos viendo Bueno, como estáis viendo, nuevo mapa, ¿vale? Y el nuevo mapa se va a centrar en la ciudad Bueno, una ciudad aquí japonesa, por lo que estamos viendo De edificios altísimos Lo que me gusta bastante Bueno, el vídeo ha sido espectacular Han mejorado muchísimo respecto a la primera vez Cosa que es a tener en cuenta Por cierto, la vais a tener por aquí en una tarjetita Y la verdad es que lo único que hubiera mejorado hubiera sido la música La hubiera puesto otra Pero bueno, eso ya va por gustos Entonces, bien Espero que os haya gustado este vídeo Si así, pues por favor, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!